Corazoncito, Corazoncito Corazoncito, de los amores yo quiero ser Corazoncito, Corazoncito El más ardiente y dulce querer Si ayer me viste sufrir Si ayer me oíste llorar Hoy solo quiero reír Hoy solo quiero cantar Corazoncito, Corazoncito Ya no detengas tu palpitar Porque tú sabes que muy bonito Ahora me he vuelto yo a enamorar Si ayer me viste sufrir Si ayer me oíste llorar Hoy solo quiero reír Hoy solo quiero cantar Corazoncito, Corazoncito Ya no detengas tu palpitar Porque tú sabes que muy bonito Ahora me he vuelto yo a enamorar Corazoncito, Corazoncito Ya no detengas tu palpitar Porque tú sabes que muy bonito Ahora me he vuelto yo a enamorar Corazoncito, Corazoncito Corazoncito, Corazoncito Corazoncito, Corazoncito Corazoncito, Corazoncito Corazoncito, Corazoncito Corazoncito, Corazoncito Corazoncito, Corazoncito